Hola, hola chicos, que onda Fleves, aquí vamos a preparar lo que es un aguachilado, aquí el cliente quiere Fleming Hot, le vamos a incluir dos papitas, dos toquitos, Fleming Hot y toquitos normales, entonces vamos a mezclar aquí, como hay una grande cantidad Fleves, entonces hay que mezclar en este bote, vamos a ponerle lo que es lo que es chacahuate, chacahuate, chacachaca Fleves, las tiritas de tamarito, como debe ser, vamos a poner jícama, jícama, el pepinillo, claro que si, pepinito verde, fresco, mugoso, crujiente, vamos a ponerle el cuerito, cuerito de cuervo Fleves, vamos a poner chile en polvo, temerosos, vamos a hacer temerosos con el chile en polvo, vamos a poner salsa 35, jugo Maggi, y vamos a incluirle esto chicos, lo que es camarón y almeja, camarón y almeja cocido, y almeja chacalosa Fleves, yo voy a agregar otro limón, vamos a ponerle otro limón para que salga más chacalosa Fleves, ok, vamos a agregar la salsa de chile chiltapi nivel 3, nivel 3, que chulado hombre, y dime mamá, esta chis clara, ahí le va, chequen el lato, chequen el punto Fleves ahí, aquí queda completamente mezcladito con todos los ingredientes, la almeja, camarón, aquí es donde quedó la bolita, aquí es donde quedó la bolita Fleves, vamos a ponerle un poco más aquí arriba, agregar lo que nos quedó acá, vamos a poner más chile en polvo, chile en polvo, salsa, y así quedó, así quedó Fleves el aguachilado, con almejita y camarón, estilo todo estibazo Fleves, chequen el punto, a ver, ahí les muestro, ahí les muestro, Número 1 tramos Gracias por ver el video.